Recuerdo que cuando cargué por primera vez a mi bebé, dije, te voy a cuidar siempre. Sé que el buscar cosas que a nuestros hijos le hagan bien, creo que es un superpoder que nos sale de forma natural. La transición que tuve de mamá emprendedora fue en primero que no quería estar encerrada en una oficina y dejar a mi bebé. Yo creo que no hay nada más fuerte que un instinto de mamá. Cuando nace un niño, nace una mamá. La verdad, no existe una fórmula mágica, pero las mamás nos volvemos con ese superpoder que te comentaba. O sea, no sé de dónde sacas esas ideas para poder combinar esos roles. O sea, no me sé la fórmula mágica, no lo sé, solo sé que lo hago diario. Hola, tiburones, ¿cómo están? Soy Mariana García, de la ciudad de Puebla. Tengo dos hijos y soy la creadora de 40 Beggies. Son nuggets de vegetales y amaranto. Están horneadas y listas para comer. Todo surge con mi hijo mayor. Cuando él cumplió un año seis meses, tuvo un problema de dentinción tardía. ¿Qué quiere decir? Los dientes le salieron tarde y de repente todos. Esto le causó molestias en su boquita y dejó de comer. Me vi en la necesidad de buscar opciones que a él no le lastimaran sus encías y al mismo tiempo lo nutrieran. En ese momento no las encontré. O sea, me prendió el foco y dije, voy a hacer las tortitas de papa que me hacía mi mamá, pero voy a sustituir ingredientes y también la forma de cocción. Fue así como las hice con base de vegetales, amaranto, y la cocción que cambié, en lugar de pasar por fritura, están horneadas. Y lo mejor es que están listas para comerse. No tiene azúcar, colorantes, endulzantes ni conservadores. Y todos nuestros vegetales los desinfecto con ozono. Esto nos garantiza que quitamos pesticidas u ocos. Es por eso, tiburones, que yo vengo aquí a que se unan a mi proyecto y les estoy pidiendo a ustedes una inversión de 500 mil pesos al cambio del 25%. ¿Qué productos tienes? Son dos versiones, vegetarianos y veganos. La diferencia entre cada uno de ellos es que unos sí tienen proteína animal, que es huevo y queso. Otros no. ¿Qué tan caros son estos nuggets vegetarianos? Cada bolsita cuesta 80 pesos en promedio al público y cómo lo vendo, ya lo vendo en tienda online y hago envíos a toda la república. ¿Y cuántos nuggets trae? Diez. ¿Y a ti cuánto te cuesta? A mí me cuesta hacerla 52 pesos. Está bien apretado. A ti te cuesta 52 y lo vendes 80, tienes un margen muy chiquito para todo el resto de tus gastos. Pero ahí ya va incluido. En los 52 pesos ya va incluido. No, ¿cuál es tu costo de la mercancía vendida? Los puros nuggets en el paquetito, ¿cuánto te cuesta? Ya empaquetado, me cuesta 16.72. Ah, ok. Eso cambia muchísimo, porque si no, ya no te cabe. Ah, no, sí. Luego ya con todos tus gastos. Ya todo, incluidos salarios y así. Eso te cuesta 52. Así es. Entonces tienes como un 25% de margen, más o menos. Sí, más o menos. ¿Cómo los distribuirías? Porque los nuggets tienes que hacer en grandes cadenas y en gran escala. ¿Cómo le harías? Sí, está en Puebla, en diferentes tiendas orgánicas, en las cuales lo venden. Y tengo ya ocho personas en diferentes ciudades que las distribuyen. Yo creo que tenemos que ver qué opina Rodrigo. Para ver si es, pasas la aduana de Rodrigo o no. Es que la verdad es que no se antojan. ¿De qué? ¿De qué sabores son? Espinaca, betabel, zanahoria y brócoli. ¿Este de qué es? Espinaca. Mira la cara, mira la cara de Rodrigo. Son cargos. Hasta lo agarra deladito. Son cargos, Rodriguito. No, 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 no. No, no, no. Es un corazón. ¿Ya lo probaste? No. ¿Qué pasó? Rodrigo, me interesa mucho tu opinión. Yo creo que tienes que seguir por esta idea para hacer algún producto. Es otra manera de darles vegetales y de que quieran comerlo de una manera divertida. Eso me encanta. Pero te soy muy sincero. Yo veo más difícil que un niño coma esto a que aprenda a comer vegetales. O sea, la consistencia, el sabor, etcétera, no es algo realmente... No sabe bien. ¿Pero ya lo probaste? Ya lo probé, claro. Ah, ok, sí. Yo también ya lo probé. Sí, sí, por supuesto. ¿Y? No, me gusta. O sea, me sabe inclusive más difícil de comer que un vegetal. Yo, la verdad, por esa razón estoy fuera. Pero creo que la idea como concepto no es mala. Digamos, la parte organoléptica está comprometida de alguna manera, ¿no? Se siente un poquito como chicloso, medio como endurudoso. Lo que pasa es que fueron creadas para bebés. Entonces, las pueden comer a partir de siete meses. La textura está hecha para que cuando ellos... Pero ¿no crees que cuando tienes un bebé de siete meses o de un año te da más confianza prepararle la papilla? ¿Qué caducidad tiene esto? Seis meses congelados. Ah, o sea, es cadena fría, además. Sí. ¿Ya has tenido ventas? Sí, claro. Ya llevo tres años con este emprendimiento. En el año uno tuve ventas por 21 mil pesos. Este pasado cerré con ventas de 684 mil pesos. Bueno, en resumen, estos son nubes de vegetales. Yo en lo vegetal estoy fuera. La verdad, Mariana, qué padre que de un problema... ¿Propio? Propio, además, lo solucionaste no solo para tu hijo, sino que sacaste de ahí un emprendimiento que a mí, Arturo, no me gusta en lo personal. Por esa razón estoy fuera. Pero te tengo una buena noticia. Vas a tener gallos, gallos aquí que creen todo lo contrario que yo, pero busca aquí en su rollo. Muchas gracias. Pero yo creo que esto no va por un tema de nutrición como tal. Está en nuestras manos el formar los hábitos en un pequeño. Está en nuestras manos el que él sepa que tiene la libertad de comerse un chocolate porque toda la semana comió perfectamente. Pero entonces no es la libertad, es un premio. No, no es un premio. Él... O sea, como comió este vegano toda la semana puede comerse un pedazo de pizza. No, tú lo enseñas, tú enseñas al pequeño a saber discernir ese tipo de decisiones. Me parece muy bien. Mariana, mira, yo creo que el origen y tu pensamiento es el adecuado. Ok. 10 de calificación. Necesitas trabajar tú más en desarrollar los sabores, la fórmula, la consistencia, las caducidades, la vía de distribución. Y por esas razones, yo por ahora estoy fuera. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. O sea, hay que pivotear este producto hasta que sientas que al niño le gusta. A mí en lo personal, tus fórmulas no me gustaron para nada. Las siento difíciles de comer y por eso estoy fuera. Ok. Y no te rindas, sigue adelante. Claro que sí. Éxito. Gracias. Gracias, bye. Pues no a todos les va a gustar el producto. A eso nos exponemos al estar al público. Sin embargo, la experiencia estuvo increíble. Yo voy a seguir, seguir y seguir y voy a seguir tocando puertas y yo sé que Funny Veggies va a ser el snack número uno para elegir para el lunch. Es que de verlos de plano no se me antojó ni probar. Es espectacular esto, eh. Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox On.